Algunos causan felicidad donde quiera que vayan, otros cuando se van. El hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera. Pero sufrir por propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. Las pequeñas acciones de cada día hacen o deshacen el carácter. Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Cualquiera puede simpatizar con los sufrimientos de un amigo, pero requiere de una naturaleza muy buena el poder simpatizar con el éxito de un amigo. Cada uno de nosotros somos nuestro propio diablo y hacemos este mundo nuestro infierno. Resulta monstruosa la forma en que la gente va por ahí hoy en día criticándote a sus espaldas por cosas que son absolutamente y completamente ciertas. Estamos todos en la cloaca, pero algunos de nosotros estamos mirando las estrellas. Los viejos lo creen todo, los adultos todo lo sospechan, mientras que los jóvenes todo lo saben. Nunca quieras a nadie que te trate como si fueras ordinario. La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores. No hay hombre lo bastante rico para comprar su pasado. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos. Ser natural es la más difícil de las poses. Siempre que las personas están de acuerdo conmigo, siempre siento que debo estar equivocado. Sí, soy un soñador. Un soñador es aquel que sólo puede encontrar su camino de luz en la luna y su castigo es que ve el amanecer antes de que el resto del mundo. La tierra es un teatro, pero tiene un reparto deplorable. El hombre es menos el mismo cuando habla en su propia persona. Dale una máscara y te dirá la verdad. Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. Vivimos en una época en que las cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades. Es bastante difícil no ser injusto con lo que uno ama. Adoro los placeres sencillos, son el último refugio de los hombres complicados. Una sociedad se embrutece más con el empleo habitual de los castigos que con la repetición de los delitos. ¿Quién, siendo amado, es pobre? El único encanto del pasado consiste en que es el pasado. Cada santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Un hombre que no piensa en sí mismo no piensa en nada. Lo único que se conseguirá diciendo siempre la verdad es ser siempre descubierto. El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás a vivir como uno desea vivir. A veces pienso que Dios creando al hombre sobreestimó un poco su habilidad. Solo podemos dar una opinión imparcial sobre las cosas que no nos interesan, sin duda por eso mismo las opiniones imparciales carecen de valor. No quiero ir al cielo, ninguno de mis amigos están allí. La belleza es muy superior al genio. No necesita explicación. Me gustan los hombres que tienen un futuro y las mujeres que tienen un pasado. La verdad raramente es pura y nunca simple. Para la mayoría de nosotros la verdadera vida es la vida que no llevamos. La risa no es un mal comienzo para la amistad. Y está lejos de ser un mal final. La educación es algo admirable, sin embargo, es bueno recordar que nada que valga la pena se puede enseñar. El mundo llama inmorales a los libros que le explican su propia vergüenza. Solo los superficiales llegan a conocerse a sí mismos. Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche. Un buen amigo siempre te va a apuñalar por la parte delantera. Siempre traspaso los buenos consejos que me dan. Es para lo único que sirven. Para volver a mi juventud yo haría cualquier cosa en el mundo, excepto ejercicio, levantarme temprano y ser respetable. Matar es una estupidez. Nunca debe hacerse nada de lo que no se pueda hablar en la sobremesa. Solo hay una cosa en el mundo peor que estar en boca de los demás, y es no estar en boca de nadie. No hay nada como el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningún marido tiene la menor idea. Una mujer nunca tendrá relaciones sexuales con un hombre que no escuche sus indirectas. A mí dadme lo superfluo, que lo necesario todo el mundo puede tenerlo. Cuanto más conservadoras son las ideas, más revolucionarios los discursos. Mejor ser un cohete caído que no haber resplandecido nunca. Es curioso este juego del matrimonio. La mujer tiene siempre las mejores cartas y siempre pierde la partida. Perdona a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más. Es absurdo dividir a la gente en buena y mala. La gente es tan solo encantadora o aburrida. No hay nada que le enfrente. No hay nada que le enfrente. No hay nada que le enfrente. Gracias.